Internet, desde su nacimiento, digamos allá, por los primeros trabajos que se hicieron en la década de 1960, en adelante, creo que está considerado uno de los mayores hitos en la tecnología y en la ciencia mundial. Internet, como tecnología, surge con un carácter descentralizado y yo creo que hoy en el día de Internet es una de las características más importantes a remarcar. Posibilidades de comunicación entre las personas de cualquier parte del mundo que ha hecho que el mundo hoy se vea mucho más chico. Este carácter descentralizado ha permitido su crecimiento, su expansión, ha posibilitado también que se modifique el mundo del trabajo, la educación, la forma en que nos entretenemos, la conformación de la opinión pública también. Comenzaron con mecanismos muy básicos de comunicación, muy simples y bueno, evolucionó hasta lo que es hoy en día, todo lo que conocemos con aplicaciones por doquier, digamos desde redes sociales, aplicaciones de todo tipo, transacciones bancarias, en fin, ya hoy Internet forma parte de nuestra vida. Tiene otra cara que es la necesidad de que los actores civiles nos involucremos porque Internet funciona con un modelo de gobernanza donde están representados diferentes sectores. Esa evolución propia hoy pone en discusión, pone algunos debates sobre su futuro, sobre posibles regulaciones. Es importante que también que cada uno de nosotros en su lugar, desde su posición, pueda participar, pueda conocer, porque mientras más pasa el tiempo, mientras más avanza la tecnología, cada vez va siendo más importante y más relevante el lugar que ocupa Internet, no solamente como tecnología, sino como una parte donde desarrollamos nuestra vida cotidiana. Un mejor uso probablemente de Internet, que no esté dominado principalmente por grandes corporaciones, porque esa no fue la idea original. Aquellas personas que no pueden acceder, que están impedidas por su ubicación geográfica, por sus condiciones estructurales, socioeconómicas y demás, están dejando de lado una parte muy importante de la vida. Todas las personas sabemos de que estamos por ahí siendo un poco prisioneros de grandes corporaciones en cuanto a que usamos sus facilidades que nos ofrecen de comunicación. Entonces, la discusión se torna en base de, bueno, a ver cómo podemos hacer para volver a hacer una Internet que no sea prácticamente de las grandes corporaciones.